Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Ay, pero que mira, mira, mira que yo amo Yo canto, yo sueño Para la larubia, grines del fondo de mi amador Yo nací en esta ribera, en la loca vibrador Soy hermano de la espuma, de la gaza y de la rosa Y del sol Yo nací en esta ribera, en la loca vibradora Yo nací en esta ribera, en la loca vibradora